Sermones escogidos del santo cura de Ars. Sobre la virtud verdadera y la falsa. Por sus frutos los conoceréis. Jesucristo no podía darnos señales más claras y seguras para conocer a los buenos cristianos y distinguirlos de los malos que indicándonos la manera de conocerlos. A saber, juzgarlos por sus obras y no por sus palabras. El árbol bueno nos dice no puede llevar frutos malos, así como un árbol malo no los puede llevar buenos. Sí, hijos míos, un cristiano que sólo tenga una falsa devoción, una virtud afectada y meramente exterior, a pesar de todas sus precauciones para disfrazarse, no habrá de tardar en dar a conocer los desórdenes de su corazón, ya por las palabras, ya por las obras. Nada más común que esa virtud aparente que conocemos con el nombre de hipocresía. Pero lo más deplorable es que casi nadie quiere reconocerla. ¿Tendremos, hijos míos, que dejar a esos infelices en un estado tan deplorable que los precipite irremisiblemente en el infierno? No, hijos, no intentemos a lo menos hacer algo para que se den cuenta, en alguna manera, aunque sea, de su triste situación. Pero, Dios mío, ¿quién querrá reconocerse culpable? Casi nadie. ¿Servirá, pues, este sermón para confirmarlos más y más en su ceguera? A pesar de todo, quiero hablaros, cual si mis palabras os hubiesen de aprovechar. ¡Gracias! 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 Para daros a conocer el infeliz estado de esos pobres cristianos, que tal vez se condenan haciendo el bien, por no aceptar en la manera de hacerlo, voy a mostraros, primero, cuáles sean las condiciones de la verdadera virtud. Segunda, cuáles sean los defectos de la virtud aparente. Escuchad con atención esta plática, ya que ella puede serviros mucho en todo lo que hagáis para servir a Dios. Si me preguntáis, hijos míos, ¿por qué hay tan pocos cristianos que obren con la intención exclusiva de agradar a Dios? Ved la razón de ello. Es porque la mayor parte de los cristianos se hayan sumidos en la más espantosa ignorancia, lo cual hace que todo su obrar sea meramente humano. De manera que si comparaseis sus intenciones con las de los paganos, ninguna diferencia encontraríais. Dios mío, ¡cuántas buenas obras se pierden para el cielo! Hay otros que ya cuentan con mayores luces, pero no buscan más que la estima de los hombres, procurando disfrazar todo lo posible su estado espiritual. Su exterior parece excelente, al paso que su interior está lleno de inmundicia y de doblez. Si, en el día del juicio, veremos cómo la religión de la mayor parte de los cristianos no fue más que una religión de capricho o de rutina, es decir, dominada por la humana inclinación, y que fueron muy pocos los que en sus actos buscaron agradar únicamente a Dios. Ante todo, hemos de advertir que un cristiano que quiera trabajar con sinceridad para su salvación no debe contentarse con practicar buenas obras. Debe saber, además, por qué las hace y la manera de practicarlas. También hay que tener presente que no basta parecer virtuosos a los ojos del mundo, sino que debemos tener la virtud en nuestros corazones. Si me preguntáis ahora, ¿cómo podremos conocer la verdadera virtud? ¿Cómo estaremos ciertos de que ella nos habrá de llevar al cielo? Pero, aquí vais a verlo. Atended bien y grabad en vuestros corazones estas enseñanzas, para que así podáis conocer el mérito y la bondad de cada una de vuestras acciones. Para que una obra sea agradable a Dios, debe reunir tres condiciones. Primero, que sea interior y perfecta. Segunda, debe ser humilde y sin atender a la propia estima. Tercera, debe ser constante y perseverante. Si en todos vuestros actos halláis estas tres condiciones, tened la seguridad entonces de que trabajáis para el cielo. Primero, hemos dicho que debe ser interior. No basta con que aparezca al exterior. Es preciso que radique en el corazón y que únicamente la caridad sea su principio y su alma. Pues nos dice San Gregorio que todo cuanto pide Dios de nosotros ha de tener por fundamento el amor que le debemos. Nuestro exterior, pues, no debe ser más que un instrumento para manifestar lo que pasa en nuestro interior. Así pues, hijos míos, siempre que nuestros actos no reconocen por origen un movimiento del corazón, obramos hipócritamente a los ojos de Dios. Al mismo tiempo decimos que la virtud ha de ser perfecta. O sea, que no hay bastante con aficionarnos a la práctica de algunas virtudes porque se avienen con nuestras inclinaciones. Nos dice San Pablo que para nuestra santificación debemos hacer abundante provisión de toda clase de buenas obras. Según esto, veremos que hay muchas personas que se engañan en la práctica del bien y van derecho al infierno. Son muchos los que ponen toda su confianza en alguna virtud, la cual practican porque su inclinación los lleva a ello. Por ejemplo, una madre vivirá muy confiada porque reparte algunas limosnas, porque practica con asiduidad sus oraciones o frecuenta los sacramentos y hasta lee libros piadosos. Pero ella misma ve sin inquietarse cómo sus hijos van dejando las prácticas de piedad y se apartan de los sacramentos. Sus hijos no cumplen con la Pascua, mas su madre les permite concurrir a veces a lugares de placer, a bailes, a bodas, a reuniones mundanas. Le gusta que sus hijas figuren en sociedad, pues cree que si no frecuentan esos sitios mundanos, pasarán inadvertidas y no tendrán ocasión de colocarse ventajosamente. No hay duda que así pasarían más inadvertidas, pero para los libertinos no tendrían ocasión, hijos míos, de establecerse con aquellos que después las van a maltratar cual viles esclavas. Mas lo que preocupa a esa madre es verlas bien acomodadas, verlas en compañía de jóvenes de alta posición, y con esto y algunas oraciones y buenas obras que practica, esta infeliz madre se figura a andar por el camino del cielo. Pobre madre, sois una ciega, una hipócrita, no poseéis más que una apariencia de virtud. ¿Andáis confiada porque practicáis la visita al Santísimo Sacramento? No hay duda de que ello es una buena obra, pero vuestra hija está en el baile. Vuestra hija se deja ver en el café en compañía de gente libertina, de cuyas bocas salen con frecuencia las más inmundas torpezas. Vuestra hija por la noche está donde no debiera estar. Vamos, madre ciega y reprobada, salid de aquí, dejad vuestras oraciones. No veis que vuestra conducta se asemeja a la de los judíos, quienes doblaban la rodilla ante Jesús sólo para simular que le adoraban. Venís a adorar al buen Dios mientras vuestros hijos están a punto de crucificarle. pobre ciega, no sabéis ni lo que decís ni lo que hacéis. Vuestra oración no es más que una injuria inferida a Dios nuestro Señor. Comenzad saliendo en busca de vuestra hija que está perdiendo su alma. Después podréis venir aquí para implorar de Dios vuestra conversión. Un padre cree hacer bastante manteniendo el orden dentro de su casa. No quiere oír juramentos ni palabras torpes. Esto está muy bien, pero no tiene escrúpulo en dejar que sus hijos frecuenten las casas de juego, las ferias, fiestas y lugares de placer. Este mismo padre permite que sus obreros trabajen en domingo bajo cualquier pretexto, tal vez solamente para no contrariar a sus colonos o jornaleros. Sin embargo, le veréis en el templo adorando al Señor con gran devoción sin distraerse, tal vez postrado humildemente ante la divina presencia. Dime, amigo, ¿con qué ojos piensas que mirará Dios a tales personas? Vamos, hijo mío, estás ciego. Vete a instruirte acerca de tus deberes y después podrás venir a ofrecer a Dios tus oraciones. ¿No ves cómo tu papel es semejante al de Pilatos que reconocía a Jesús y con todo le condenó? Veréis a eso otro muy caritativo repartiendo muchas limosnas conmovido por las miserias del prójimo. Muy buenas obras son esas, pero deja que sus hijos crezcan en la mayor ignorancia, tal vez sin saber lo más esencial para salvarse. Vamos, amigo mío, sois un ciego. Vuestras limosnas y vuestra conmiseración os llevan a grandes pasos al infierno. El de más allá posee las mejores cualidades, está dispuesto a servir a todo el mundo, pero no puede sufrir ni a su mujer ni a sus hijos, a quienes llena de injurias y tal vez de malos tratos. Amigo, de nada vale vuestra religión. Otro se creerá muy bueno porque no blasfeman y no roba, no se deja dominar por la impureza, pero no se inquieta ni hace el más mínimo esfuerzo por corregir aquellos pensamientos de odio, de venganza, de envidia, de celos que le asaltan todos los días. Vuestra religión, amigo mío, no puede dejar de perderos. Veremos a otro aficionado a toda suerte de prácticas de piedad, los cuales se hacen grande escrúpulo de omitir ciertas oraciones que acostumbran rezar. Se creerán perdidos si no pueden comulgar en determinados días en que tienen costumbre de hacerlo. Pero los tales se impacientarán y murmurarán a la menor contrariedad. Una palabra que no haya sido de su gusto les hará sentir aversión por el que la pronunció. Miran a su prójimo con malos ojos, no le guardan las consideraciones debidas y siempre se creen injustamente tratados por sus vecinos. Vamos, pobres hipócritas, id a convertiros. Después podréis recurrir a los sacramentos, ya que en vuestro estado sin daros cuenta no hacéis más que profanarlos con vuestra mal entendida devoción. Muy laudable es que un padre reprenda a sus hijos cuando ofenden a Dios. Pero ¿será digno de alabanza el que no enmiende en sí mismo los defectos de los cuales reprende a sus hijos? No, indudablemente. Diremos, ese padre tiene una religión falsa, la cual le mantiene en la más miserable ceguera. Digno de alabanza es el dueño que reprende los vicios en sus criados. Pero ¿podremos alabarle cuando le oímos a él mismo jurar y blasfemar porque las cosas no le han salido como él quisiera? No, hijos míos, este es un hombre que nunca ha conocido la religión ni los deberes que ella impone. Veremos a otro con gesto de varón prudente e instruido. Reprender los defectos que nota en su vecino. Pero ¿qué vamos a pensar de él al verle cargado de otros tantos o muchos más? ¿Cómo se explica tal comportamiento nos dice San Agustín si no es por ser él un hipócrita que no conoce la religión? vamos amigo eres un fariseo tus virtudes son falsas virtudes todo cuanto haces y que a ti te parece bueno no sirve más que para engañarte a ese joven le veremos asistir asiduamente a los oficios y hasta frecuentar los sacramentos pero ¿cómo no le vemos también concurrir a las tabernas y a las casas de placer? aquella joven no faltará de cuando en cuando a la sagrada mesa pero tampoco faltará en los salones de baile y en las reuniones donde jamás debería entrar un cristiano anda pobre hipócrita anda fantasma de cristiano día vendrá en que verás que solo has trabajado para tu perdición el cristiano que desea de veras salvarse no se contenta con guardar un solo mandamiento o con cumplir un determinado número de obligaciones sino que observa fielmente todos los mandamientos de la ley de dios y cumple además con todas las obligaciones de su estado de hermos hemos dicho en segundo lugar que nuestra virtud debe ser humilde, sin mirar a nuestra propia estimación. Nuestro Señor nos recomienda que nuestras obras nunca sean hechas con la intención de buscar la alabanza de los hombres. Si creemos que se nos recompense por ellas, hemos de ocultar en todo lo posible el bien que Dios ha puesto en nosotros, para así evitar que el demonio del orgullo nos arrebate todo el mérito de nuestras buenas obras. Más pensaréis tal vez vosotros, cuando obramos bien, lo hacemos por Dios, no lo hacemos por el mundo. No sé, amigo mío, no lo sé. Muchos se han engañado en este punto. Creo que no habría de ser difícil mostraros cómo vuestra religión está más en lo exterior que en lo íntimo de vuestra alma. O si no, decidme, ¿no es cierto que os apenaría menos el que se hiciese público que ayunáis en los días señalados, que no si se divulgase que dejáis de observarlos? ¿No es cierto que os disgustaría menos que os viesen repartir limosnas que no si os hallasen sustrayendo algo a vuestro vecino? Prescindamos, en este caso, del escándalo. Suponiendo que a veces oráis y a veces juráis. ¿No es verdad que más os gustaría ser vistos haciéndolo primero que lo segundo? ¿No es verdad que preferís que os vean ocupado en vuestras oraciones, o dando buenos consejos a vuestros hijos, a que os oigan cuando los incitáis a vengarse de sus enemigos? Sí, no hay duda, diréis vosotros, todo esto no me apenaría tanto. ¿Y por qué esto? Si no porque practicamos una falsa religión y somos unos hipócritas. Y no obstante, vemos que los santos hacían todo lo contrario. ¿Por qué esto? Si no porque conocían ellos verdaderamente la santa religión, y no buscaban sino humillarse, a fin de tener propicia la misericordia del Señor. ¿Cuántos cristianos sólo son religiosos por inclinación, por capricho, por rutina, y nada más? Me diréis, esto es muy fuerte. Sí, no hay duda. Es esto bastante fuerte, pero es la pura verdad. Para haceros concebir el más grande horror de ese maldito pecado de la hipocresía, voy a mostraros a dónde conduce dicho crimen, con un ejemplo muy digno de ser grabado en vuestro corazón. Leemos en la historia que San Palemón y San Pacomio llevaban una vida muy santa. Una noche, mientras estaban en vela y tenían encendido fuego, les sorprendió un solitario que quiso pasar con ellos la noche. Con deferencia le recibieron, y cuando comenzaban a orar juntos ante el buen Dios, dijo aquel a sus compañeros, si tenéis fe, atreveos a permanecer de pie sobre estos carbones encendidos, rezando lentamente la oración dominical. Aquellos santos varones, al oír la proposición de aquel solitario, pensando que sólo un orgulloso o un hipócrita podía hablar así. Hermano mío, le dijo San Palemón, rogad a Dios, sois víctima de una tentación, guardaos mucho de cometer una tal locura, ni de proponernos jamás semejante cosa. Nuestro Salvador nos ha dicho que no hemos de tentar a Dios, y es precisamente tentarle el pedir un milagro de esta suerte. El infeliz hipócrita, en vez de aprovecharse de aquel buen consejo, se ensoberveció aún más por la vanidad de sus pretendidas buenas obras. Osadamente avanzó y permaneció de pie sobre el fuego sin que nadie se lo mandase, sólo por instigación del demonio, enemigo de los hombres. Dios, a quien el orgullo había expulsado de aquel corazón, por un secreto y espantoso juicio, permitió al demonio que librase a su víctima de los efectos del fuego, lo cual acabó de exaltar su ceguera, creyéndose ya perfecto y un gran santo. Al día siguiente, por la mañana, se despidió de los dos anacoretas, reprendiéndoles su falta de fe. Ya habéis visto de lo que es capaz aquel que tiene fe. Pero, pasado algún tiempo, viendo el demonio que aquel infeliz era ya suyo y temiendo perderle, quiso asegurarse de su víctima y poner el sello a su reprobación. Tomó la figura de una mujer, ricamente vestida. Llamó a la puerta de la celda de aquel solitario, diciéndole que se hallaba perseguida por sus acreedores, que temía un atropello por no tener con qué pagar. Así es que, conociendo el carácter caritativo del solitario, a él recurría. Aquel infeliz, después de haber abandonado a Dios y de haberse dejado arrancar por el demonio los ojos del alma, no acertó a ver el peligro que corría. Así pues, la admitió en su celda. Poco después, se sintió fuertemente tentado contra la santa virtud de la pureza, y admitió los pensamientos que el demonio le iba sugiriendo. Se fue acercando a ella, a esta pretendida mujer, que era el demonio, y llegó hasta a tocarla. Entonces el demonio se arrojó sobre el solitario, le tomó y le arrastró un buen trecho por el camino, golpeándole y maltratándole en tal forma que su cuerpo quedó enteramente molido. Le dejó el demonio tendido en tierra, donde quedó sin sentido bastante tiempo. Pasados algunos días, algo repuesto ya del percance y arrepentido de la culpa, fue otra vez a visitar a aquellos dos solitarios para comunicarles lo que le había acontecido. Luego de haberles narrado el caso, con lágrimas en los ojos les dijo, Padres míos, debo confesar que todo ello me aconteció solamente por mi culpa. Yo solo fui la causa de mi perdición, pues no era más que un orgulloso, un hipócrita, que pretendía pasar por más bueno de lo que era realmente. Os ruego encarecidamente me socorráis con el auxilio de vuestras oraciones, pues temo que si el demonio vuelve a tomarme, me hace trizas. Mientras estaban llorando los tres juntos, he aquí que el demonio lo agarró y se lo llevó con una rapidez espantosa a través de los bosques hasta la ciudad de Panópolis, en la que había un horno grande. Lo arrojó dentro y allí murió el infeliz, abrazado a los pocos momentos. Pues bien, hijos míos, ¿de dónde le vino tan horrible castigo? Su corazón estaba falto de humildad, es cierto, pero era además un hipócrita y no conocía su religión. ¿Cuántas personas, a pesar de practicar muchas obras buenas, se pierden por no conocer cómo debieran su religión? Algunos se entregarán a la oración y hasta frecuentarán los sacramentos, pero al mismo tiempo conservarán siempre los mismos vicios, y acabarán por familiarizarse con Dios y con el pecado. Mirad a aquel que parece ser un buen cristiano. Hacedle observar que con su proceder está perjudicando a alguien. Hacedle notar sus defectos. Convencedle de alguna injusticia consentida, quizás, en lo íntimo de su corazón. Muy pronto le veréis montar en cólera y aborreceros. El odio y el enojo se apoderarán de él. Mirad a otro. Porque no le juzgáis digno de acercarse a la sagrada mesa, os contestará enojado y concentrará contra vos su odio, cual si hubieseis sido causa de que le sobreviniera algún mal. Otros, en cuanto les acaece alguna pena o contrariedad, enseguida abandonan los sacramentos y las funciones piadosas. Cuando un feligrés tiene alguna cuestión con su párroco, enseguida germina el odio en su corazón, sin considerar que lo que le habrá advertido su pastor iba encaminado al bien de su alma. Desde aquel momento, sólo hablará mal del párroco. Se complacerá oyendo murmurar de él y echará a mala parte todo aquello que el sacerdote le diga. ¿De dónde proviene esto, hijos míos? Es porque aquella persona posee sólo una falsa devoción y nada más. En otra ocasión será uno a quien habréis negado la absolución o la sagrada comunión. Miradle cómo se revuelve contra su confesor a quien tratará peor que a un demonio. Y no obstante, de ordinario le veréis servir a Dios con fervor y os hablará de las cosas santas cual un ángel en cuerpo humano. ¿Por qué, hijos míos, tanta inconstancia? Porque es un hipócrita que no se conoce ni se conocerá tal vez nunca y con todo no quiere ser tenido por tal. A otros veréis que bajo el pretexto de que tienen alguna apariencia de virtud, si uno se encomienda en sus oraciones para obtener alguna gracia, en cuanto habrán hecho algunas oraciones, enseguida os preguntarán si se ha conseguido lo que pidieron. Si sus oraciones no fueron oídas, las redoblan con más ahínco. Llegan a creerse capaces de obrar verdaderos milagros. Pero si no se alcanzó lo que pedían, los veréis desanimados, llegando a perder toda afición por la oración. Ciego infeliz, jamás te has conocido. No eres más que un hipócrita. A otro oiréis hablar de Dios con gran ardor. Si aplaudís su celo, llegará a derramar lágrimas. Pero si le decís algo que no sea de su gusto, enseguida levantará la cabeza. Mas no atreviéndose a mostrarse tal cual es, os guardará un odio perdurable en su corazón. ¿Por qué esto? Si no porque su religión es sólo de capricho y está supeditada a sus inclinaciones. Entonces, engañáis al mundo y os engañáis a vosotros mismos. Pero a Dios no le engañáis. Y Él os hará ver un día como sólo fuisteis hipocresía. ¿Queréis saber lo que es la falsa virtud? Aquí tenéis un ejemplo. Leemos en la historia que un solitario se fue a encontrar a San Serapio para encomendarse en sus oraciones. El santo le dijo que rogase por él, pero el otro le respondió con palabras que revelaban la mayor humildad, que no merecía tamaña dicha, pues era un gran pecador. El santo le dijo entonces que se sentase a su lado, mas él contestó que era indigno de aquello. Al llegar a este punto, el santo, para conocerse a aquel solitario, era tal como quería aparentar, le dijo, Creo, amigo mío, que haríais mejor permaneciendo en vuestra soledad que no vagando por el desierto como hacéis. Estas palabras le encolerizaron de gran manera. Amigo mío, repuso el santo, acabáis de decirme que sois un gran pecador, hasta el punto que os considerabais indigno de sentaros a mi lado, y ahora porque os dirijo unas palabras llenas de caridad, dais ya rienda suelta a vuestra cólera. Vamos, amigo mío, no poseéis más que una falsa virtud. O mejor, no poseéis ninguna. Hijos míos, cuantos cristianos hay semejantes a este infeliz. Por sus palabras parecen santos, pero a la menor expresión que no sea de su gusto, los vemos ya fuera de sí, poniendo al descubierto la miseria de su alma. Si por una parte vemos cuán grande sea este pecado, por otra vemos también cómo Dios lo castiga con mucho rigor. Según voy a mostraros ahora con un ejemplo. Leemos en la Sagrada Escritura que el rey Jeroboam envió a su mujer al encuentro del profeta Abías, a fin de consultarle acerca de la enfermedad de su hijo. Para ello hizo que su mujer se disfrazase y presentase toda la apariencia de una persona de gran piedad. Usó de este artificio por temor de que el pueblo no se dice cuenta de que consultaba al profeta del verdadero Dios y le echase en cara la falta de confianza en sus ídolos. Mas si podemos engañar a los hombres, no podemos engañar a Dios. Cuando aquella mujer entró en la morada del profeta, sin que él la mirase, le dijo en alta voz, Mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra de la que eres? Ven, hipócrita, voy a anunciarte una mala noticia de parte del Señor. Sí, una mala noticia, escúchala. El Señor me ha ordenado decirte que va a precipitar sobre la casa de Jeroboam toda suerte de males. Hará que perezcan hasta los animales. Los de la casa que mueran en el campo serán comidos por los pájaros, y los que mueran en la ciudad serán comidos por los perros. Dios, anda, mujer de Jeroboam, anda a anunciarle esto a tu marido. Y en el mismo momento en que pondrás los pies en la ciudad, tu hijo morirá. Todo aconteció tal como había predicho el profeta del Señor. Ni uno solo logró escapar a la venganza divina. Ya veis, hijos míos, la manera como el Señor castiga el pecado de la hipocresía. Cuántas personas, engañadas por el demonio sobre este punto, no solamente pierden todo el mérito de sus buenas obras, sino que ellas vienen a convertirse en verdadero motivo de condenación. Sin embargo, debo advertiros, hijos míos, que no es la magnitud de las acciones lo que les da magnitud de mérito, sino la pureza de intención con que las practicamos. El Evangelio nos presenta un claro ejemplo a este respecto. Refiere San Marcos, que habiendo entrado Jesús en el templo, se colocó frente al cepillo donde se echaban las limosnas para los pobres. Observó allí la manera como el pueblo echaba el dinero. Vio a muchos ricos que ofrecían grandes cantidades. Pero vio también a una pobre viuda que se acercó humildemente al lugar aquel y metió solamente dos piezas de moneda pequeña. Entonces Jesucristo llamó a sus apóstoles y les dijo, Aquí veis mucha gente que ha puesto considerables limosnas en el cepillo. Más fijaos también en esa pobre viuda que no ha echado más que dos óvolos. ¿Qué pensáis de tal diferencia? Juzgando según las apariencias, creeréis tal vez que los ricos tienen más mérito. Pero yo os digo que esa viuda ha dado más que nadie, ya que los ricos dieron de lo que les sobra, pero esa pobre mujer ha dado de lo que le es necesario. La mayor parte de los ricos en sus dádivas buscaron la estimación de los hombres para que se los considere mejores de lo que son, mientras que esta viuda ha dado solamente con la intención de agradar a Dios. Ejemplo admirable, hijos míos, que nos enseña con qué pureza de intención y con qué humildad hemos de realizar nuestras obras si queremos que sean merecedoras de recompensa. Cierto que Dios no nos prohíbe ejecutar nuestros actos delante de los hombres, pero quiere también que en los motivos de nuestras acciones para nada entre el mundo, y que sólo a Él sean consagradas. Por otra parte, hijos, ¿por qué quisiéramos parecer mejores de lo que somos, sacando al exterior una bondad que no poseemos realmente? ¿Por qué nos gusta haber alabado lo que hacemos? Estamos celosos de esta forma del orgullo, y nos sacrificamos para procurárnosla. Es decir, sacrificamos a nuestro Dios, a nuestra alma y a nuestra eterna felicidad. Dios mío, cuánta ceguera, maldito pecado de hipocresía, cuántas almas arrastras al infierno con actos que ejecutados rectamente los hubiesen llevado seguro al cielo. Son muchos los cristianos que no se conocen ni desean conocerse. Siguen su rutina, sus costumbres, mas no quieren oír la voz de la razón. Son ciegos y caminan ciegamente. Si un sacerdote intenta hacerles conocer su estado, no lo escuchan. O bien, si aparentan fijar su atención en lo que les dice, después no se preocupan en lo más mínimo de ponerlo en práctica. Este es, hijos míos, el más desgraciado y tal vez el más peligroso estado que imaginarse pueda. Hemos dicho que la tercera condición necesaria a la virtud era la perseverancia en el bien. No hemos de contentarnos con obrar el bien durante un tiempo determinado, es decir, orar, mortificarnos, renunciar a la voluntad propia, sufrir los defectos de los que nos rodean, combatir las tentaciones del demonio, sostener los desprecios y calumnias, vigilar todos los movimientos de nuestro corazón. No, hijos míos, no debemos continuar todo esto hasta la muerte si queremos ser salvados. Debemos hacerlo hasta la muerte. Dice San Pablo que hemos de ser firmes e inquebrantables en el servicio de Dios, trabajando todos los días de nuestra vida en la santificación de nuestra alma, con la convicción de que nuestro trabajo será tan solo premiado si perseveramos hasta el fin. Es preciso, nos dice, que ni las riquezas, ni la pobreza, ni la salud, ni la enfermedad, sean capaces de hacernos abandonar la salvación del alma, separándonos de Dios. Pues hemos de tener, por cierto, que Dios solo coronará las virtudes que hayan perseverado hasta la muerte. Esto es lo que vemos de una manera admirable en el Apocalipsis, en la persona de un obispo tan santo en apariencia, que hasta Dios hace el elogio de sus actos. Dios, conozco, le dice, todas las buenas obras que has practicado, todas las penas que has experimentado, la paciencia que has tenido. Sí, no ignoro que no puedes sufrir la maldad y que has soportado todos tus trabajos por la gloria de mi nombre. Sí, todo esto lo sé, y sin embargo, debo reprenderte en una cosa, y es que, en lugar de perseverar en tus buenas obras, en todas tus virtudes, te has relajado. Has abandonado tu primer fervor, no eres lo que habías sido en otro tiempo. Acuérdate hasta qué punto has venido a menos y vuelve a tu primer fervor mediante una pronta penitencia. De lo contrario, te rechazaré y serás castigado. Decidme, hijos míos, ¿cuál deberá ser nuestro temor, viendo las amenazas que el mismo Dios dirige a aquel obispo por haberse relajado un poco? Hijos míos, Dios, ¿qué es de nosotros, aún después de nuestra conversión? En vez de progresar cada vez más, ¡ay, qué flojedad, qué indiferencia! No, Dios no puede sufrirla, esa perpetua inconstancia, en la cual pasamos sucesivamente de la virtud al vicio y del vicio a la virtud. Decidme, ¿no es esta vuestra conducta? ¿No es esta vuestra manera de vivir? ¿Qué es vuestra vida miserable, sino un seguido de pecados y virtudes? ¿Acaso no os confesáis hoy de los pecados para recaer en ellos mañana? ¿Y quizá el mismo día? ¿No es cierto que después de haber prometido formalmente dejar a las personas que os indujeron al mal, volvisteis a su compañía apenas tuvisteis ocasión? ¿No es cierto que después de haberos acusado de trabajar en domingo, volvéis a las andadas como si tal cosa? ¿No es verdad que prometisteis a Dios no volver al baile, a la taberna, al juego, y que habéis recaído en todas estas culpas? ¿Por qué esto? Si no porque practicáis una religión falsificada, una religión de rutina, una religión regulada por vuestras inclinaciones, pero no arraigada en el fondo de vuestro corazón. Anda, amigo mío, eres un inconstante. Anda, hermano mío, toda tu devoción está falsificada. En todo lo que practicas eres un hipócrita y nada más. El primer lugar de tu corazón no lo ocupa Dios, sino el mundo y el demonio. ¿Cuántas personas parecen durante algún tiempo amar de verdad a Dios, pero enseguida le abandonan? ¿Qué cosa hayáis dura y penosa en el servicio de Dios que os haya podido decidir a dejarlo para seguir el mundo? Si Dios os hace la merced de dejaros conocer vuestro estado, no podréis menos que llorar vuestro extravío, reconociendo el engaño del cual fuisteis víctimas. La causa de no haber perseverado fue porque el demonio sentía mucho haberos perdido, puso en juego toda su astucia y os ha reconquistado con la esperanza de no devolveros ya nunca jamás. ¿Cuántos apóstatas han renunciado a su religión? Cristianos tan solo de nombre. Pero me diréis, ¿cómo vamos a conocer que nuestra religión está en el corazón? Es decir, que tenemos una religión que no se ve jamás desmentida. Ahora lo veréis, hijos míos. Atended bien y vais a conocer si la vuestra ha sido tal como Dios la quiere para que os conduzca al cielo. Mirad, el que tiene una virtud verdadera no cambia ni se conmueve por nada. Cual un peñasco en medio del mar azotado por las olas embravecidas. Que se os desprecie, que se os calumnie, que se burlen de vosotros, que os traten de hipócritas, de falsos devotos, nada de esto os quita la paz del alma. Tanto amáis a los que os insultan como a los que os alaban. No dejáis por esto de hacerles bien y de protegerlos, aunque hablen mal de vosotros. Continuáis en vuestras oraciones, en vuestras confesiones, en vuestras comuniones, continuáis asistiendo a la Santa Misa como si nada ocurriese. Y para que comprendáis mejor esto, escuchad un ejemplo. Se refiere que en una parroquia había un joven que era un verdadero modelo de virtud. Asistía casi todos los días a la Santa Misa y comulgaba con bastante frecuencia. Otro joven, envidioso de la estimación en que era tenido aquel compañero suyo, aprovechando la ocasión en que ambos se hallaban en compañía de un vecino que tenía una tabaquera de oro, el envidioso la sustrajo del bolsillo del vecino y la depositó disimuladamente en el del joven bueno. Hecho esto con gran naturalidad, pidió a aquel que le dejase ver aquella hermosa tabaquera. Buscóla a él en sus bolsillos, pero inútilmente. Entonces, prohibióse salir a nadie del recinto aquel sin ser previamente registrado. La tabaquera fue encontrada en el bolsillo de aquel joven que era un modelo de virtud. Al ver esto, la gente comenzó a tratarle de ladrón, haciendo hincapié en su religión y llamándole hipócrita y falso devoto. El joven, viendo que el cuerpo del delito había sido hallado en su bolsillo, comprendió que no tenía defensa y sufrió todo aquello como venido de la mano de Dios. Al pasar por las calles, al salir de la iglesia donde iba a oír misa o a comulgar, todos los que le veían le insultaban, llamándole hipócrita, falso devoto y ladrón. Y esto duró mucho tiempo. A pesar de ello, continuó siempre sus ejercicios de devoción, sus confesiones, sus comuniones y todas sus prácticas, como si la gente le mirara con el mayor de los respetos. Y así pasaron los años. El infeliz que había sido causa de aquello cayó enfermo y entonces confesó delante de cuantos se hallaban presentes que había sido él la causa de todo el mal que aquel joven había vivido en esos años. ya que aquel era verdaderamente un santo y él por envidia a fin de lograr su descrédito le había metido aquella tabaquera en el bolsillo. Pues bien hijos míos, a esto se llama una religión verdadera. Esta es una religión que ha echado raíces en el alma. Decidme, ¿cuántos cristianos de los que pasan por devotos hubieran imitado a aquel joven si se les sujetase a tales pruebas? ¡Ay, cuántas quejas, cuántos resentimientos, cuántos pensamientos de venganza! No se detendrían ante la maledicencia ni la calumnia, y aún tal vez algunos acudirían hasta a los tribunales de justicia. En casos tales, el ofendido o víctima se desata contra la religión, la desprecia, habla mal de ella, deja de orar y de ir a la santa misa, no sabe lo que se hace, procura hacer girar la conversación sobre su caso y alegar todo cuanto pueda justificarle, y al mismo tiempo acumula en su memoria todo el mal que el ofensor ha obrado en su vida para contarlo a los demás. ¿Por qué todo esto hijos míos? sino porque tenemos una religión de capricho y de rutina o por mejor decir porque no somos sino unos hipócritas dispuestos a servir a Dios solamente cuando todo marcha a nuestro gusto. Hijos míos, todas esas virtudes que vemos brillar en muchísimos cristianos se se asemejan a flores de primavera se secan con el primer soplo de viento cálido. Hemos dicho además que nuestra virtud para ser verdadera ha de ser constante es decir que debemos permanecer fervorosos y unidos a Dios lo mismo en la hora del desprecio y del sufrimiento que en la del bienestar y la prosperidad esto es lo que han hecho todos los santos mirad esa multitud de mártires arrostrando todo cuanto la rabia de los tiranos pudo inventar y no obstante lejos de relajarse se unían más y más a Dios ni los tormentos ni los desprecios con que se los insultaba lograban hacerles mudar su manera de vivir más tengo para mí que el mejor modelo que a este respecto puedo presentaros es el santo varón Job agobiado por las duras pruebas que Dios le enviara el señor dijo un día a satán de dónde vienes vengo contestó de dar la vuelta por el mundo has visto al buen varón Job hombre sin igual en la tierra por su sencillez y rectitud de corazón el demonio le contestó no es difícil que os ame y os sierva fielmente pues le colmáis con toda suerte de bendiciones ponedlo a prueba y veremos si se mantiene fiel el señor le contestó te concedo sobre él todo poder menos el de quitarle la vida el demonio lleno de alegría con la esperanza de inducir a Job a quejarse de su dios comenzó destruyéndole todas sus riquezas que eran inmensas ahora veréis lo que hizo el demonio para probarlo esperando arrancarle alguna blasfemia o a lo menos alguna queja contra dios le causó uno después de otro toda suerte de contratiempos de percances y de desgracias a fin de no darle ocasión ni siquiera para respirar un día mientras se hallaba tranquilo en su casa llegó uno de sus criados lleno de espanto señor le dijo vengo para anunciaros una gran catástrofe todo vuestro ganado de carga y trabajo acaba de caer en manos de unos bandidos los cuales además han asesinado a todos vuestros servidores solo yo pude escapar para venir a daros cuenta del percance aún no había terminado de hablar cuando llegó otro mensajero más espantado que el primero y dijo señor una tempestad horrorosa se ha desencadenado sobre nosotros el fuego del cielo devoró vuestros rebaños y abrazó a vuestros pastores solo yo conservé la vida para venir a comunicaros esta desgracia aún estaba este hablando cuando llegó un tercer mensajero pues el demonio no quería dejarle tiempo para respirar ni volver sobre sí con 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 gran sentimiento dijo señor hemos sido atacados por unos ladrones que se llevaron vuestros camellos y a los siervos que los conducían solo yo huyendo he podido librarme del ataque para venir a daros cuenta del mismo antes de terminar estas palabras llegó un cuarto emisario el cual con lágrimas en los ojos dijo señor ya no tenéis hijos mientras estaban comiendo juntos un tremendo huracán derrumbó la casa y los ha aplastado a todos entre los escombros así también a los criados tan solo yo me he salvado por milagro cuando le estaban narrando tal cúmulo de males según el mundo no hay duda que Job hubo de sentirse movido a compasión por la muerte de sus hijos al instante quedó abandonado de todos cada cual huyó por su lado y quedó solo cara a cara con el demonio quien abrigaba aún la esperanza de que tantos males le llevarían a Job a la desesperación o a lo menos a quejarse con alguna impaciencia pues por sólida que sea la virtud no nos hace insensibles a los males que experimentamos los santos no tienen ciertamente un corazón de mármol aquel santo varón recibe en un momento los golpes más sensibles para un poderoso del mundo para un rico y para un padre de familia en un solo día de príncipe y por consiguiente del más feliz de los hombres quedó convertido en un miserable lleno de toda clase de infortunios privado de lo que más amaba en esta vida prorumpiendo en llanto se postra la faz en tierra pero que hace se queja murmura no hijos no la sagrada escritura nos dice que adora y respeta la mano que le golpea ofrece al señor el sacrificio de su familia y de sus riquezas y lo ofrece con la más generosa perfecta y entera resignación diciendo el señor autor de todos mis bienes es también su dueño todo ha acontecido porque esta era su santa voluntad sea bendito su santo nombre en todo momento que opináis hijos míos de este tremendo ejemplo es esta una virtud sólida constante y perseverante podremos creernos virtuosos cuando a la primera prueba que el señor nos envía nos quejamos y con frecuencia llegamos a abandonar su santo servicio pero aún no habían terminado las penas del santo varón viendo el demonio que nada había logrado atacó a su misma persona su cuerpo quedó cubierto de llagas su carne se deshacía en gerones mira también a San Eustaquio cuanta constancia en soportar los sufrimientos que Dios le enviara para ponerlo a prueba ay hijos míos cuan escasos son los cristianos que en tales trances no caen en la tristeza en la murmuración y aún quizá en la desesperación que no maldijeran su suerte o que hasta tal vez llegaran a manifestar su odio a Dios diciendo que es lo que te hicimos para que nos trates de esta manera hijos míos cuanta virtud fingida puramente exterior y desmentida a la menor prueba de aquí hemos de concluir hijos míos que nuestra virtud para que sea sólida y agradable a Dios ha de radicar en el corazón ha de buscar solo a Dios y ocultar cuanto sea posible sus actos al mundo hemos de andar con cuidado en no desfallecer en el servicio de Dios antes al contrario debemos marchar siempre adelante ya que por este medio los santos han asegurado la eterna bienaventuranza y esta es la gracia que os deseo